Bueno y también la Federación Nacional de Transporte anunció esta noche, decíamos al principio que había paro, sin embargo esta noche mismo anunciaron que dejaron sin efecto el llamado a paro escalonado convocado para este lunes en la región sur del país. El presidente de Fenatrano, Juan Ubiérez, expresó que debido a la solicitud de dos funcionarios del gobierno, la Federación dejó la medida sin efecto y se informó a los afiliados y dirigentes de la región sur sobre esta decisión con el objeto de darle un voto de confianza a las autoridades. Expresó que acogen la solicitud de los funcionarios como un compás de espera que demuestra la voluntad de los transportistas de establecer nuevamente la mesa de diálogo con el gobierno. Repetimos, Fenatrano deja sin efecto este paro de transporte que estaba convocado para este lunes. Dicen que dos funcionarios del gobierno los llamaron, habrá que ver quiénes son y qué fue lo que dijeron. ¡Gracias! ¡Gracias!